Bien, en este video vamos a crear, a desarrollar la funcionalidad que nos permita poder llevar cuando demos aquí clic en el botón de cada producto, nos permite mostrar en la página o en la vista Producto Home la información de ese producto, pero antes de eso vamos a hacer aquí unos pequeños cambios, una carpintería que por ejemplo, si nosotros pasamos ahorita el mouse, el cursor por donde dice Spring e-commerce, podemos ver que no está todavía totalmente implementado porque esto únicamente nos lleva hacia donde está o está redireccionando no a una página sino únicamente a un numeral, entonces lo que vamos a hacer aquí es a redireccionar completamente a la Home cuando demos un clic aquí en Spring e-commerce, en la cabeza, entonces por eso vamos a hacer el proyecto, vamos a ir al template usuario y aquí vamos a poner en donde tenemos este href que dice Spring e-commerce en el header, lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner aquí th dos puntos y aquí lo que vamos a hacer es redireccionarlo hacia la Home, entonces únicamente le redireccionamos hacia este Home y que básicamente nos iría a mapear al Home Controller hacia este controlador y hacia este método de acá, porque recordemos que después del Slice viene aquí unas comillas vacías, entonces redirecciona directamente a ese método, entonces una vez que tenemos esto vamos a guardar completamente, guardamos y nuevamente vamos acá a la vista, vamos aquí a actualizar y si ahora pasamos ya el cursor por las letras de la cabecera que dicen Spring e-commerce e incluso damos un clic, podemos ver que ya nos está redireccionando directamente a la raíz, a la Home del proyecto, entonces lo siguiente que vamos a hacer es ir a trabajar, ir a desarrollar la funcionalidad para poder ver el producto producto en la vista Product Home, entonces por eso vamos al proyecto nuevamente y lo que vamos a hacer aquí es irnos al Home Controller, aquí en el Home Controller básicamente la lógica que tenemos que hacer es buscar el producto por ID y luego pasarlo a la vista, entonces para esto lo que vamos a hacer aquí es vamos a aumentar un parámetro más al método Producto Home, este parámetro que le vamos a poner es un objeto de tipo Model, recordemos que este objeto nos permite poder llevar información hacia la vista, entonces lo declaramos y aquí lo que vamos a hacer es a declarar un objeto de tipo Producto, le vamos a llamar igual Producto, en donde vamos a poner el producto que lo buscamos en la base de datos, aquí damos igual, aquí damos a New Producto y vamos a dejar así, luego vamos a decirle que vamos a ir a buscar ese producto, ¿cómo lo hacemos? a través del Producto Service, entonces para esto vamos a declarar una variable de tipo Optional, esta variable de tipo Optional va a ser obviamente de tipo Producto y aquí lo que vamos a decir es que le vamos a llamar Producto Optional, Optional, esto va a ser igual a lo que es el Producto Service, punto Find, bueno, punto Get, punto Get, exacto por aquí, y le pasamos el ID, entonces esto nos trae un objeto de tipo Optional, obviamente es como una lista, pero en este caso es de tipo Optional, entonces para pasarle aquí al Producto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ponemos Producto, que es la variable que hemos declarado acá arriba, y le ponemos igual y desde Optional Producto Optional, Producto Optional, hacemos un Get, en este caso el Get si ya obtiene como tal la variable que es, en este caso el producto que obtenemos de la base de datos, entonces una vez que ya lo tenemos, lo que vamos a hacer básicamente es enviarlo hacia la vista, ¿cómo lo hacemos? a través del Model, Model.AddAttribute, que esto es, ya lo habíamos visto en videos anteriores, tiene dos parámetros, el primero es el nombre con el que vamos a recibir en la vista y aquí sería el valor de la variable que en este caso es Producto, ¿sí? Entonces vamos a guardar y ahora vamos a ir hacia Producto Home, aquí en Producto Home, perdón, Producto Home, listo, regreso nuevamente a su interfaz principal, entonces aquí en el Producto Home lo que vamos a hacer es lo siguiente, primeramente vamos nosotros a poner la parte del nombre del producto, entonces aquí donde dice nombre del producto, básicamente va a aparecer el nombre de nuestro producto, entonces vamos a eliminar esta parte y aquí lo que vamos a hacer es utilizar una expresión Timelift, ponemos TH text y aquí le decimos que esto va a ser igual a una comillas dobles y dentro de esas comillas dobles lo que vamos a hacer es a poner el nombre del producto, entonces vamos a acceder utilizando el signo de dólar, apertura y cierre de llaves y vamos a poner Producto, Producto.id, sí, vamos a guardar y ahora vamos a ir nuevamente hacia el navegador, vamos a actualizar, vamos a dar clic en ver producto y como podemos ver, perdón, aquí nos mostró el ID del producto, sí, este caso no era el ID, sino aquí vamos a poner el nombre, sí, me equivoqué y pasé como el ID, entonces aquí ya lo ponemos, vamos a actualizar nuevamente y aquí ya tenemos el nombre, luego lo que vamos a hacer a continuación es poner la parte del precio, entonces básicamente nuevamente regresamos hacia el proyecto, sí, y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, donde dice precio, vamos nosotros a quitar esa parte de ahí y en la etiqueta H5 vamos igual a utilizar Timely, ponemos TH dos puntos, ponemos text, ponemos igual y dentro vamos a acceder a la propiedad del precio, sin embargo antes lo que vamos a hacer es poner el texto precio, esto lo ponemos en comillas simple, ponemos precio dos puntos, precio espacio dos puntos, ponemos una concatenación que es el signo más y aquí sí ya vamos a mostrar el precio del producto, entonces vamos a acceder a la variable que es producto punto precio, vamos a actualizar, nuevamente regresamos al navegador y vamos aquí a actualizar, como podemos ver aquí ya se encuentra el precio, falta aquí hacerle un poquito más a la derecha un espacio, entonces nuevamente regresamos al proyecto, aquí voy a darle un pequeño, a ver aquí le pongo, aquí le voy a unir, aquí le doy un pequeño espacio, voy a guardar, luego vamos a ver la parte de descripción, sí, entonces lo mismo vamos aquí a la parte de esa etiqueta P, entonces en esa etiqueta P, perdón, vamos a cortar esta parte del texto que está ahí y dentro de la etiqueta P lo que vamos a hacer es un TH dos puntos text y aquí vamos a imprimir lo que es la descripción, entonces aquí vamos a poner en entre comillas simples la descripción, dos puntos espacio, vamos a concatenar, vamos a poner lo que es la sintaxis para imprimir, en este caso el producto y aquí ponemos descripción, ponemos descripción, vamos a guardar y luego regresamos hacia la vista, vamos a actualizar y como podemos ver aquí ya tenemos lo que es la descripción, entonces aquí la cantidad podemos ver que la dejamos tal como está, aquí podemos subir y llegar hasta la unidad y podemos subir cuantas unidades queramos, esto básicamente lo que tiene es HTML, aquí tenemos un min que es hasta donde puede llegar lo mínimo y un max hasta donde puede llegar lo máximo, en este caso llegaría a 5 unidades y aquí tenemos el valve que el valve es con la cantidad por defecto que sería 1, bien entonces lo siguiente que vamos a hacer es a mostrar la imagen, entonces vamos por aquí, vamos a buscar la parte de la imagen que está por acá arriba y aquí básicamente lo que vamos a poner aquí en source, vamos a anteponer lo que es TH, sintaxis timelift, TH source y aquí vamos a eliminar lo que tiene por defecto la fuente de la imagen, entonces aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a decirle que vaya a tomar las imágenes, las imágenes que ya se encuentran en la parte de image del proyecto que está por aquí, que vaya a utilizando igual sentencia a timelift, entonces le decimos que vaya a lo que es, bueno primero ponemos un slash y luego que vaya a image, luego vamos a dar un slash y luego le vamos a decir que en esta variable img vamos a poner el nombre de la imagen que vamos a acceder, entonces aquí tenemos que acceder a la imagen que nos trae en ese caso el producto y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, le damos un pequeño espacio y entre paréntesis vamos a poner img que sería lo que vamos a poner en esta variable de acá, el nombre y aquí vamos a poner igual y dentro de apertura y cierre de llaves y utilizando el signo de dólar vamos a acceder a la variable de en este caso lo que es imagen, ponemos producto punto imagen, vamos a guardar y aquí adicionalmente vamos a darle unas dimensiones aunque bueno, vamos primeramente a guardar y vamos a ver como se nos muestra acá en la vista producto home aquí vamos a actualizar y bueno aquí vemos que no tenemos nada, vamos a ver que es lo que está pasando vamos a dar clic derecho aquí, inspeccionar y vamos a ver aquí en la parte de errores si aquí nos dice que ha fallado, dice que falló al cargar el recurso, lo que quiere decir que no está accediendo al recurso como tal vamos nuevamente hacia el proyecto y vamos a ver que estemos correctamente enviando la petición aquí no, después de image aquí no es paréntesis sino que son llaves porque va como un parámetro entonces guardamos nuevamente, vamos a actualizar y aquí podemos ver que ya tenemos la imagen aquí tenemos la imagen del producto, entonces básicamente con esto ya hemos mostrado tanto la imagen como el texto asociado a ese producto, sin embargo vamos aquí a arreglar también la parte de home si damos aquí en clic en home, debería llamarnos a la home pero actualmente no lo está haciendo entonces vamos a ir hacia la vista producto home y vamos a arreglar esta parte básicamente lo que vamos a ir es a la parte que dice aquí home, sí y aquí vamos a poner th dos puntos y vamos a apuntar al controlador, al home controller ¿cómo lo hacemos? simplemente utilizando lo que es la raíz, sí, vamos a guardar y nuevamente voy a actualizar el proyecto acá, sí, actualizo y si ahora doy clic en home ya me va a llevar hacia la vista principal del usuario ¡Gracias! ¡Gracias!